en este segundo vídeo de nuestro tutorial de cómo construir un drone de carreras o freeride nos vamos a centrar sobre todo en la configuración de lo que es la placa de vuelo y los escs primero pediros disculpas de que se me ha retrasado un poco la edición y la publicación de este vídeo ha sido principalmente porque tuve un cortocircuito con el emisor de vídeo y el carbono saltaron chispas salió bastante fuego y algo se quemó por suerte como sabéis tenía aquí una pequeña pestaña que unía el fc y los ss esa actuó de fusibles se quemó totalmente pero no ha habido ningún daño más por lo tanto pues ahora he hecho aquí pues con estos cables una pequeña chapuza no tengo más cables para hacer la conexión adecuada no tengo conectados los motores bien pero al menos para hacer el tutorial nos vale bien empezaremos con lo que es la configuración de la tarjeta de control a través del betaflight que con el film team flight es lo mismo y continuaremos luego con lo que es la configuración de los escs a través del bl y lo voy a hacer todo de manera muy sencilla y lo más fácil posible de forma que podéis seguirlo y no os perdáis pues nada si os parece comenzamos con ello muy bien ahora vamos a vindear lo que es la emisora con el drone que es esto de vindear bueno es en pareja en sí lo que vamos a hacer es que este receptor del drone identifique en nuestra emisora como aquella que le va a dar las órdenes esto es si estamos en un campo en el que hay varios drones este receptor sólo al acaso a las señales de nuestra emisora esto es muy 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 fácil lo único que tenemos que hacer es entramos en la emisora primero he hecho un zoom para que lo veáis entramos en la emisora yo ya he creado un nuevo modelo lo creáis vosotros pues si queréis seis algún tutorial internet supongo ya sabréis hacerlo y aquí vamos al menú página 2 y en la página 2 vamos casi hasta el final aquí en el final lo único que tenemos que hacer es seleccionar lo que es el modo del receptor que es 16 de 16 porque es de 16 canales si es de 8 canales seleccionáis el de 8 en este caso es de 16 y luego me voy aquí abajo a lo que es rx no que nos selecciona él el número de rx dentro de la memoria de la emisora el número de rx que tiene libre no lo selecciona él normalmente por lo tanto dejarlo tal cual y le damos a enlazar cuando le demos a enlazar empezar a pitar eso quiere decir que la emisora ya se pone en modo de recepción de la señal digamos para enlazar le damos en el 9 y veis que nos está haciendo este pitido este pitido significa que ya la emisora está en modo de enlace entonces pasamos al dron y en el dron lo único que tenemos que hacer es este botoncito que veis aquí que es el único que tiene el receptor mantenerlo pulsado mientras conectamos la batería aquí entonces lo pulso y voy a conectar la batería esto tiene su complicación porque no os creáis que es fácil conectar la batería a ver 123 allá vamos hecho veis ya está he metido lo que es la batería veis que aquí nos está dando esta lucecita verde en continuo y la roja parpadeando entonces ya podemos quitar lo que es la batería simplemente vuelvo a ponerlo para que se quite el buscador el finder ya está el dron ya está enlazado pasamos de nuevo a la emisora en la emisora lo único que tenemos que hacer es darle al exit como veis aquí le doy al exit si queremos la podemos apagar yo creo que no es necesario la vuelvo a encender la tengo con el modelo seleccionado veis está el modelo seleccionado entonces en estos momentos ya lo que es el dron y la emisora están emparejados como lo sabremos pues bueno conectó la batería y veis que aquí en el dron en el receptor tenemos encendida lo que es esta lucecita verde esta lucecita verde significa que están emparejados la emisora y el dron la lucecita verde digamos en continuo que no esté parpadeando nos dice que ya están emparejados por lo tanto ya hemos hecho el vídeo como veis es muy muy sencillo bien ya hemos conectado el usb que no nos reconoce la tarjeta porque suele pasar muchas veces que el ordenador no nos reconozca la tarjeta entonces utilicéis el impuls rc driver fixer entráis en este programa el lo que os busca lo que es el controlador y asigna al ordenador los drivers necesarios para este controlador veis que lo hace bastante rápido y lo hacen todo automáticamente una vez que lo instala simplemente se apaga y ya tenemos ya lo que es la controladora localizada veis ya está hecho quitamos el usb volvemos a ponerlo y entramos en el betaflight ya el ordenador nos ha nos ha identificado la controladora y entramos en el betaflight el betaflight lo podéis conseguir a través del chrome de la tienda del chrome o si no buscáis en google betaflight download y ya os lo hace aquí ya lo tenemos veis que el con 5 está reconocido por lo tanto ya tenemos la controladora conectada al pc conectamos y en la primera pestaña tenemos el ajuste en el ajuste lo único que tenemos que hacer es calibramos el acelerómetro que es dejando una mesa en una posición plana le damos al botón y hecho vamos a la segunda que es la de puertos esto es lo más complicado aquí tenemos lo que sería lo relativo al usb esto ni lo toquéis todo esto ni lo toquéis porque como lo desactiváis os cargáis la tarjeta y luego ya vendrían lo que son la configuración de los distintos wards cada uno de los wards corresponde a lo que en la tarjeta vemos pues el rx 1 y el tx 1 pues serían el wards 1 el rx 2 y tx 2 del lugar 2 el rx 3 y tx 3 en 3 así hasta el 6 veis que en esta tarjeta lo tenemos todo en la parte derecha por eso me ha gustado mucho lo que he tenido que hacer es algún cambio por ejemplo en la tarjeta me decía que en el ward 2 creo que era siguiendo lo que son los pads de la misma tarjeta se me quedan en el ward 2 el rx de serie y el smartport y eso me está dando error por lo tanto lo que he hecho ha sido he colocado lo que es el rx de serie en el rx 3 veis aquí que está colocado en el rx 3 por lo tanto yo he puesto en el ward 3 el receptor del fr sky lo que es el rx 3 me lo reconoce el ward 3 por lo tanto el rx de serie va al ward 3 y luego por otro lado pues lo que tengo es en el ward 1 me iría el smart audio que pues por conexión de de lo que son los pads el el pad del tvs smart audio corresponde a lo que sería el tx si no me equivoco eso es corresponde al tx 1 que es el mismo que el del ward 1 aquí tengo el tvs smart audio lo que es en el tx 2 he conectado lo que sería el smartport del fr sky por lo tanto aquí lo pongo en ward 2 y como os decía en el rx 3 tengo conectado lo que es el s bus del fr sky del receptor fr sky por lo tanto aquí lo pongo como rx de serie con esto ya tengo todo conectado excepto la cámara que luego ya veremos en algún otro momento cómo se conecta lo básico ya está poniéndolo de esta manera tenemos conectado el tvs smart audio a través de lo que es el tx 1 por el tx 1 también tenemos el smart port en el web perdón por el tx 2 tenemos el smart port que queda en el ward 2 y por el rx 3 tenemos el guard 3 que sería la salida telemetría porque tenemos tx y rx al final lo que hacen es el tx transmite información y el rx recibe información por lo tanto que de dónde vamos a recibir información en la tarjeta controladora pues desde nuestro nuestro receptor de fr sky por lo tanto eso va a un rx a que vamos a transmitir información pues vamos a transmitir información a lo que sería la telemetría el smart port la salida de telemetría van en smart port por lo tanto es un tx transmite información no recibe transmite tx 2 transmisión 2 al ward 2 y luego el otro lo que es el smart audio pues éste ya va en lo que sería el ward 1 es transmite recibe pero bueno porque al final lo que aquí vamos a hacer es transmitir información de cuál es el canal que queremos seleccionar cuando hacemos la selección de canal del vídeo transmitimos información y él también nos envía la controladora información el vtx nos envía la controladora información sobre cuál es el canal que está trabajando cuál es la frecuencia cuál es la potencia y demás bien una vez que hemos seleccionado todo esto le damos le damos a guardar y reiniciar y guardamos y reiniciamos y volvemos ya lo que sería a la pestaña de configuración ya puertos lo tenemos configurado y vamos a configuración una cosa si hacemos algo esto mal podemos por ejemplo poner algo que es incompatible por ejemplo en el mismo ward ponemos el smart port y el rx de serie no nos guardará veremos que cuando volvamos a entrar si yo vuelvo a conectarme y voy a puertos aquí estos cambios no me los ha guardado porque porque es incompatible por ejemplo he puesto el rx de serie la salida de telemetría en el mismo ward como eso no puede ser no nos lo guarda vamos aquí ahora a configuración 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 qué tipo de cual vamos a manejar pues en h pues en x eso lo seleccionamos aquí un octo lo que sea en este caso va a ser uno en x que es el frame la forma del frame lo que es las funcionalidades del esc vamos a coger el máximo que para nosotros un de shot 1200 le damos a motor stop esto es que cuando no tenga el trote dado aunque esté armado no giren los motores para evitar que nos pille los dedos y esto quiere decir hasta qué porcentaje máximo no van a girar esto es hasta que el stick no esté movido más del 45 por ciento no va a girar siempre que esté menos de 45 va a girar seguimos para abajo los motores no van invertidos no hay ningún problema en este caso la placa la tenemos bien puesta en caso de que giremos la placa o lo que sea lo tenemos que indicar aquí en la alineación de placa sin más el acelerómetro está bien aquí vamos a coger activar 32 mil kilohercios 32 kilohercios que nos permite hacerlo acelerómetro conectado barómetro también magnetómetro no barómetro si queréis lo quitáis o lo ponéis yo lo voy a poner simplemente para tener la información en el osd de la altura el armado pues que estando el drone a menos de 30 grados de inclinación me permite armar si está más no me permite si vais a ir a carreras tendréis que subir lo que es este porcentaje este ángulo el nombre que va a ir en el osd en ese caso he puesto que sales chami serían los chami 2 la cámara la inclinación que tiene la cámara esto lo utilizamos en lo que es después en los modos en la corrección de ángulo pues para los movimientos que va a hacer simplemente lo ponéis receptor nosotros seleccionamos el s bus porque vamos con la talanis si tenemos otro tipo otro tipo rs y analógico no lo conectado y aquí lo que son otras funcionalidades estos son los extras simplemente la telemetría para que salga la telemetría a la sr fr sky el led strip esto es un los leds para que puedan cambiar de color en función de lo que pongamos nosotros y el osd que se vea en pantalla 3d y gps desconectados en este caso me olvido del rx2 lost y todo esto y lo que son los avisos acústicos los mantengo por lo tanto ahora voy y lo guardo y reinicio ya tengo la emisora conectada vamos a ver si se corresponden los mandos aquí lo que haremos será seleccionar modo fr sky muevo lo que es el acelerador y veis que se me mueve el acelerador muevo el yao se mueve el yao muevo lo que es el pitch se mueve el pitch y el rol se mueve el rol aquí es importante que tengamos todos bastante centrados por ejemplo aquí el yao tendría que ponerlo así en 1500 ya esto lo muevo con los dreams y para que nos quede todo en 1500 más o menos así veis que nos queda en 1500 el mínimo y el máximo tienen que estar entre más o menos 1000 cerca de 1000 y el máximo que esté cerca de 2000 de 1000 a 2000 y el centro en 1500 esto está perfecto por lo tanto lo guardamos de acuerdo y pasaríamos a la siguiente pestaña en esta pestaña lo que vamos a hacer son los modos que son los modos los modos es que cada uno de los canales auxiliares que digamos información va a pasar o qué configuración va a pasar a lo que es la controladora voy a apagar lo que es la emisora ya está apagado y entonces yo como lo tengo configurado esto ya va por gustos pero yo lo tengo esta manera en el aux 1 que es el que está más a la izquierda lo que tengo es en la posición 1 en la posición de arriba digamos está el drone desarmado no hay nada conectado en la posición 2 lo que sería el se me arma el drone ya en la 2 y 3 está armado y en la 2 en la de en medio se me activa el horizon veis entonces el drone está armado y en horizon y ya lo que es en la posición 3 que es en la de más abajo lo que tengo es armado también como veis el horizon está quitado por lo tanto va en acro si no hay ni horizon ni angle va en acro y luego a la vez tengo conectado también el air mode veis que aquí tengo seleccionar el aux 1 por lo tanto el aux 1 en la posición de abajo se me conecta lo que es el air mode y el aux 1 en la posición 2 y la 3 esto es en la de medio y en la de abajo tengo el fpv angle mix también conectado por lo tanto con esto solo con lo que es una auxiliar controlo que arriba el todo está desarmado en la segunda tengo conectado lo que sería el horizon y el fpv angle mode y en la posición de abajo del todo tengo el acro porque no tengo seleccionado ni horizon y angle y a la vez tengo también el air mode y el fpv angle mix todo con un botón vale yo creo que así es bastante sencillo el segundo botón lo tengo pues para los casos ya de estrello que quiero decir con eso pues el aux 2 como veis aquí tengo seleccionado en la us 2 para el viper esto es en la posición 1 no arriba del todo no suena ni pasa nada pero si lo pongo en la de en medio me va a sonar lo que es el buzzer o el viper pues si se me ha estrellado lo busco pues poniéndolo en la en medio que se me ha volcado al estrellarse se ha quedado volcado el drone entonces también tengo en aux 2 en la posición de abajo del todo el flip over after crash o tartar mode o como queréis llamarle esto es el drone cuando está cabeza abajo le doy a la posición del aux 2 abajo del todo y ya puedo darle la vuelta para que se me ponga bien por lo tanto el auto lo utilizo para cuando se me ha estrellado el aux 3 que es el tercer de la tercera palanquita la tengo para poner y quitar el osd esto lo he puesto ahora sí más no tiene nada especial el aux 5 en mi caso es el 5 es la palanquita que está más a la derecha lo utilizo para los controles de las cámaras y lo que sería el aux 4 que es el que tengo justo debajo del aux 1 esa palanca que tiene dos posiciones la voy a utilizar para el prearmado veis que aquí está el prearmado que es esto cuando la palanquita está abajo del todo no pasa nada no puedo armar pero para armar tengo que subir la palanquita y entonces ya puedo entrar con el aux 1 para armar esto es como un seguro para que no le dé sin darme cuenta sin ningún problema estos son los modos por lo tanto los guardamos y pasamos al tema de los motores entonces para hacerlo el tema de los motores voy a utilizar otro drone porque os he dicho que en este tiene una chapucilla y no tengo conectados los ss a la tarjeta lo he hecho rápido para hacer esta publicación hasta que me lleguen los cables entonces voy a motores y aquí muy importante que tengamos quitadas las hélices de los motores para hacer todas estas pruebas de acuerdo entonces aquí hemos entrado y le doy que entiendo los riesgos tengo que quitar las hélices no corro en ningún riesgo primero que vamos a hacer es probar todos a ver si funcionan para eso tenemos que conectar lo que es la batería conectamos la batería está grabando perfecto y le damos a maestro con maestro movemos todos veis a ver se nos ponen todos perfecto en ningún problema lo vamos a ver si cada motor se corresponde con el que tenemos aquí el 1 tendría que ser al darle yo aquí al 1 tendría que moverse el de la derecha abajo y se me hace perfecto el 2 que es derecha arriba perfecto el 3 izquierda abajo perfecto y el 4 que sería izquierda arriba perfecto por lo tanto ya tenemos bien lo que son los motores si no está bien por ejemplo le damos al 1 y se mueve este llegamos al 2 y se mueve este hay dos opciones una podemos hacer el cambio físicamente esto es de soldamos estos cables y los soldamos aquí y de soldamos estos y los soldamos aquí lo vamos a hacer físicamente cambiando lo que son los cables o si no lo podemos hacer mediante software es más limpio hacerlo mediante software para eso os recomiendo que busquéis un tutorial de remaping en betaflight en youtube busquéis limaping motors en betaflight en youtube y ahí ya tenéis varios tutoriales que lo explican bastante sencillo no nos vamos a meter con esto porque es bastante largo de acuerdo bien tenemos ordenados los motores la siguiente cosa es ver si giran en la dirección adecuada por lo tanto voy a probar el 1 el 1 tiene que cuidar en los relojes lo probar así con el dedo pero que está girando bien de acuerdo pruebo con el 2 que sería en dirección contraria reloj de acuerdo está girando bien pruebo con el 3 está girando en esta dirección correcto y pruebo con el 4 también está girando correctamente perfecto esto es siempre tienen que girar hacia adentro digamos los motores siempre estos hacia la cámara y estos hacia la antena veis en siempre tienen que girar hacia adentro perfecto qué pasa si no lo giran de esta manera pues si no giran de esta manera lo que tenemos que hacer es entrar en el blb h l y y con el bl y digamos podemos cambiar la dirección de giro de los motores podemos hacerlo así o podemos hacerlo también físicamente que físicamente sería soltar alguno de los cables y intercambiar dos cables de esa manera uno con el otro cambiamos la dirección de giro del motor esto es este cable lo pongo aquí y este lo pongo en el otro lado y ya cambio la dirección de giro es mejor hacerlo con el bl y por lo tanto si os parece entraremos en el bl y luego para configurar lo que sería la dirección de giro de los motores una vez que hemos visto los motores lo siguiente va a ser el osd bien ya hemos entrado en lo que es la pestaña del osd que es el osd lo sd al final son las letras que vienen sobre impresionadas en lo que es la imagen que capta la cámara esto es la información que nos van a dar esas letras yo intento poner lo mínimo posible pero bueno siempre pues al final cuando empiezo con un proyecto nuevo pongo algo más de lo normal y luego voy quitando imprescindibles imprescindibles que son por un lado lo que sería el modo de vuelo para mí yo creo que es bueno tenerlo ahí por si acaso para no empezar a hacer un digamos un flip o un poco de luz pues estando en modo horizon y luego lo que es la recepción del rssi esto es la recepción de la señal de la radio para saber qué potencia de señal de la taranis le está llegando a lo que es el dron para no alejarnos demasiado y que lo perdamos los mensajes que nos van a decir al final cabo pues si el voltaje está abajo si tenemos que aterrizar ya porque ya el voltaje está extremadamente bajo o cualquier otro problema que pueda surgir pues de algún periférico que no funciona o que hay alta temperatura o lo que fuera está de aquí que sería lo que es el voltaje principal digamos el voltaje final de la batería para saber en cuántos voltios estamos y poder aterrizar el nombre lo podemos poner también por si vamos a volar con otros para que sepamos que somos nosotros y el tiempo de vuelo este tiempo vuelo lo voy a poner aquí en el derecho vale le veis que para cambiar los de posición lo único que tenemos que hacer es moverlos así y vamos a cambiarlos y aquí elegimos qué es lo que queremos que nos aparezca que es lo que os he hecho los he hecho las 6 el voltaje principal el timer 2 que es el tiempo que llevamos en vuelo el fly mode que sería el modo de vuelo el traje en el nombre de que le hemos puesto a nuestro dron y luego aparte pongo también lo que es el canal de vtx viene bien pero si estáis volando con otros para saber qué canales por ejemplo aquí pues sería el canal de racing lo que es la dentro del canal racing la frecuencia 2 y lo que es la potencia emisión 125 milívatios por ejemplo tendréis la 2 que será de 100 tendréis la 3 de 200 la 4 de 600 y pues por ejemplo la 5 de 1000 legalmente sólo podéis ir a 25 o sea que aquí ponéis el 1 incluso podéis poner un pit mode para que no emita pues cuando estéis en el banco y no interfiréis con los demás sino pues bueno aquí siempre el formato vídeo auto unidades siempre en métricas a no ser que seis ingleses o americanos de norteamérica el temporizadores como hoy se hemos utilizado el 2 que es el total de tiempo armado que es más o menos el de vuelo que vais a tener que nos avise siempre que el rs6 sea menor de un valor 20 ya es bastante bajo incluso que 30 creo que es bastante poco la capacidad que va a tener altitud máxima por ejemplo pues a partir de los 120 metros que me avise que me dé un aviso y lo que sería pues distintos avisos que nos van a venir aquí pues el armado batería no full tal 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 que es lo que nos avise en principio dejar todo puesto estadísticas pos vuelo esto es en la pantalla de ya de apagado que estadísticas queremos que nos saque por ejemplo aquí yo creo que está todo perfecto y sin más si queréis podéis cambiar la fuente poner otra fuente yo tengo aquí la default voy a utilizar la betaflight por ejemplo lo que me va a hacer es me va a cargar esta betaflight y una vez que tengamos ya todo lo guardamos guardamos y se nos va a quedar de esta manera beige aquí lo que es el nombre todo perfecto esto es por ejemplo para saber cuánto está gastado de la batería más o menos lo opuesto ahora seguramente luego lo quitaré muy bien pues ya lo que sólo sd lo tenemos todo hecho y el betaflight ya lo hemos terminado por lo tanto podemos pasar al vele desconectamos vamos a entrar en el vele el y suite que es el programa que se utiliza para programar los ss los variadores veis que así a simple vista asusta pero no es para tanto lo que tenemos que hacer es aquí primero seleccionar en qué puerto está nuestro nuestro dron los audio los coge automáticamente conectamos y si no hay ningún problema pasamos a esta pantalla aquí le damos a chequear nos da una información de qué es lo que tenemos en el dron los ss que tenemos normalmente el uno es el master y los demás son el slave le damos a ok y aquí ya podemos ir manipulando cada uno de los ss space que voy pulsando aquí abajo y hacer aquí en grande y voy viendo la pantalla del ss que me interesa que quiero modificar la dirección del motor 2 porque antes hemos visto que giraba de la manera inadecuada pues voy a en el motor 2 quitando el 1 se quita los dos perros de atrás no hace falta quitarlos lo voy a quitar tal cual en el motor 2 que es el ss 2 aquí solamente el 2 puedo cambiarlo si antes está en rivers lo pongo en normal con lo cual girará para el otro lado o como vemos tenemos tres posiciones que es mi dirección a bueno tres bueno tres perdón cuatro en principio nosotros vamos a usar la normal y la rivers las otras son para vuelo 3d y demás entonces ni ni os fijéis si antes está normal lo ponemos en rivers si antes está en rivers lo ponemos en normal eso es la forma digamos de cambiar el giro del motor vale otra cosa que podemos hacer a través de este programa es flashear el software digamos entonces bueno una vez que cambies primero antes de que se olvide una vez que cambies de rivers a normal o de normal a rivers le dais a bright setup y bueno aquí en este caso me dice que no había ningún cambio para hacer por ejemplo si pongo normal me pondrá right ok lo vuelvo a poner en rivers para dejar como estaba me pone like ok ok vale otra cosa que podemos hacer es flashear un nuevo software ponerle el último que tengamos aquí buscamos cuál es el último que hay en internet pues por ejemplo en este caso el último es el 16 06 yo voy a poner voy a salir de aquí lo único así vamos a ir como decíamos a flash del heli y ahora en estos momentos tiene el 16 05 cuidado aquí sería interesante que tengáis en cuenta estos datos para saber qué tipo de sc tenéis igual incluso podéis pegar un pantallazo y guardarlo para futuro por si os lo cargáis de alguna manera pues para tener esta información que es gh 30 porque esto luego suele haber diferentes entonces el vuestro es el gh 30 en este caso esto lo recordáis vale vamos aquí cogemos la última que hay que es la 16 06 y le va a dar ok primero flashe de acuerdo quieres que lo hagamos en el 1 si me está escribiendo el flash en el 1 vale y así me lo va a hacer en todos el 1 guardamos los settings y nos pasa al 2 yo le digo que también en clase en el sc2 aunque sean un 4 en el 1 funcionan independientemente para todo esto vale guardamos los settings ahora decimos que lo haga en el 3 3 ok guardamos y en el 4 no se la sea cuidado aquí que no se os suelte el usb o lo que os quedéis sin batería porque podéis tener un bonito ladrillo ya está todos están al último el 16 06 perfecto genial entonces aparte de esto el tercer punto que tenemos que hacer en esta suite digamos a se pueden hacer 5.000 cosas más pero lo básico 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 es ir a los motores aquí tener cuidado de que no tengáis puestas las hélices entonces una vez que estáis seguros de que no hay hélices puestas veis que es algo muy parecido a lo que teníamos en el betaflight y de hecho funciona igual en el betaflight también se puede hacer esto pero vamos a hacerlo aquí en el bl suite porque es más sencillo vamos a darle para que nos calibre los entonces vamos a seguir los pasos que nos va indicando bien le damos a ok entonces lo que nos dice es que pongamos en off los ss esto es quitar la batería quito la batería le doy al ok y ahora nos dice ponen on los ss pues pongo la batería me hace ese ruido veis que me ha hecho ti no me ha hecho luego el ti ti es solo me ha hecho el ti entonces le doy al ok y ahora el mismo los calibra lo que hará será primero en la parte alta y luego bajará a la parte baja y los calibrada veis ahora ya me ha hecho el último pi y en principio con esto ya me tiene que calibrar los ss ya está ahora ya tengo los ss también calibrados que quiere decir que están calibrados pues que funcionan en el mismo rango todos los ss el máximo y el mínimo los tienen igual podría haber un pequeño una pequeña diferencia de fábrica pues ahora ya lo tiene igual pues ya está esto es todo ya tenemos lo que es el bl bl y también configurado por lo tanto vuestro drone en estos momentos está listo para volar si os parece en el siguiente vídeo vamos a ver cuáles son los últimos retoques para ponerlo a volar y hacemos las primeras pruebas a ver qué tal qué tal va y sobre todo ya sabéis volar siempre seguro no hagáis ninguna locura como la que os voy a poner a continuación para terminar este vídeo pues muchas gracias y ya sabéis lo que os digo siempre si os ha gustado dobleáis al like suscribiros y este canal pues hacerlo conocido entre vuestros amigos y pues cuanto más gente tengamos mucho mejor hasta la siguiente a 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 ¡Suscríbete al canal!